Y volvimos Para hacer este cierre del último programa Sí, pedí yo el micrófono, saqué al Gitano Porque estaba fumando Y no garpa en cámara Ahora vamos a hacer Un momento emotivo Yo no me encargué de nada, no hice nada La verdad que fue todo gestión de la producción Y del Gitano Tenemos unos saluditos Para pasar un video Para que lloremos todos juntos Al canto de Maldición no se va Santi, cuando quieras, mandate esos videitos Son videos de oyentes Y personas que participaron en el programa Como columnistas o invitados Mientras esperamos que Santi ponga eso Cuando esté listo Hago silencio Mientras tanto, estiramos ¿Qué hacemos? Estiramos Buenas, somos Cami y Facu De la Dirección de Ambiente Y queremos mandarles un saludo a Maldición Gitana Un programa que la rompió este año Y le deseamos lo mejor para el próximo Suerte, Gurice Hola, Maldición Gitana ¿Cómo están? Bueno, saludarlos y felicitarlos Por este primer año De Maldición Gitana Cierra en el primer ciclo Pero no el último Eso espero Espero el año que viene Sigan con más entrevistas Con más entrevistades Que nos sigamos nutriendo Unes a otros En este contexto Surgió este programa Y fueron de las cosas buenas Que han pasado en esta pandemia Así que Bueno Esperar La continuidad del mismo Mandarles un beso grande Y espero que Se dé La gran Maldición Gitana Fest Que hemos hablado Hola, Fede Te deseamos mucha suerte Y que vuelva el programa Chau Hola, gente linda ¿Cómo están? ¿Cómo está Maldición Gitana? Este es un saludo enorme Y un agradecimiento Desde la Coordinación ESI-Gualeguaychú Realmente valoramos Que sean tan comprometidos Con la educación sexual integral En nuestro departamento Y por brindarnos el espacio Tan generosamente Les deseamos un genial Fin de año Año muy particular Y que el 2021 Nos vuelva a encontrar Un abrazo Hola, Maldición Gitana ¿Cómo están? Hola Bueno Feliz fin de ciclo Nos encantó formar parte Y esperamos seguir Escuchando de ustedes Un abrazo Chau Hola a todos Acá es Miley Desde el Epicentro Estudio Quería mandar un fuerte abrazo A los amigos de Maldición Gitana A Fede y a Nacho Y felicitarlos por un programón También a Santi Por Nido Media Vamos por otro año más Loco Aguante Un abrazo Hola amigos de Maldición Gitana Y toda la crew de Nido Media Acá Lautaro Con la gochuense Hasta la manija Viviendo en capital Les mando un abrazo grande A todos Gracias Por la copa de es Y el contenido Compartido Y los mejores deseos Para este 2021 Que se aproxima en breve Aguante todo Abrazo fuerte Amigos de Maldición Gitana Este video es para celebrar Y agradecer Por este primer año De programa La verdad que Agradecerte a vos Nacho Por haberme invitado A participar en un primer momento Por haberme permitido Conocer a Santi A Fede A Lala La verdad que es un equipo Increíble Estoy súper contenta Y orgullosa De los contenidos Que se han generado A través del programa De todas las personas Que han participado Y también agradecer A Nido Media Que es la plataforma Que permite Que estos contenidos Se visibilicen Así que nada Feliz Contenta Vamos por más Maldición Gitana 2021 Y los quiero mucho Bueno gente Que les puedo decir Un año exitoso De Maldición Gitana Vuelve el año que viene Con un montón de cosas nuevas Ha sido un gustazo También poder aportar algo Un gran saludo A Nacho A Santi A Caro Y a Lala Y el año que viene Con tu voz Chicos Nos vemos Hola Para todos los de Maldición Gitana Un saludo gigante Aquí estamos desde Chile Yo saludo por mi nombre Y por la Chantal Estuvimos invitadas Dos veces a su programa Uno para Vinos Y otro para Estallido Social Y lo pasamos increíble Así que mandarle saludos Besitos Y todas las buenas energías Para este mes 21 Que se les venga Y todos los proyectos Que tengan adelante Es un súper pavo Los chicos Así que eso Besitos Abrazos a todos Y pura buena onda Pura buena energía Nos vemos Bueno este es un saludito Para los chicos De Maldición Gitana Para Fede Para Nacho Para Santi Y para Caro Gracias por haberme abierto Las puertas De este lugar Y espero que el año que viene Nos encuentre con más proyectos Besos Desde Santa Fe Un saludo Y un abrazo grande A todo el equipo De Maldición Gitana Y Nido Media Que en un año Tan difícil y complicado Apostaron Con un proyecto Hermoso Y lleno de amor De la comunicación Y la cultura La verdad que Que lo felicito Gracias por hacerme Parte de ese ciclo Y de ese proyecto Así que bueno A renovar energías Que el 2021 Van por más Abrazo grande Muchachos paso por acá Para dejarles un abrazo gigante Agradecerle A todo el equipo De Maldición Gitana A Santi A Nacho Al Gitano A Lala Por haberme dejado Formar parte De este hermoso proyecto Y esto No es para despedirme Porque despedirse Es dejar de pedir Y yo vengo a pedirles Que Maldición continúe Que haya Maldición En el verano Y que haya Maldición En el 2021 Nos vemos pronto Un abrazo gigante Y aguante Maldición Gitana Buenas Somos Me llego al alma Me llego al alma Todo Todo lo que me han dicho Lo que han dicho Para el programa Y me llena de energía Para el resto del año Sobre todo Para empinar El vaso de cerveza Que ahora lo tengo vacío Me gustaría brindar Por este año Divino Que hemos tenido Un 2020 Del orto Que por lo menos Nos da la posibilidad Divina De haber hecho esto Y haberlo disfrutado Con las personas Que acaban de dejar Sus buenos deseos A los cuales Les recontra agradecemos La participación Haber sido oyentes Haberse suscrito Como se tienen que suscribir Las personas nuevas Que están escuchando En este momento Y vamos a volver En febrero Muy renovados Con nuevos contenidos Porque nos gusta mucho Lo que estamos haciendo Y Nachito ¿Vos qué tenés Para decirle a la gente Que está del otro lado Y a los chicos Y a las personas Que nos dejaron Sus buenos deseos? Nada Que gracias por haberse copado Por haber sumado Cada uno de su lugar Algunos mirando Otros participando Columnistas Otros invitados Recibimos un montón De amor Devolvimos otro tanto Y nada El año que viene Volveremos Y haremos un montón De cagadas Seguramente Vamos a tirar Esos temitas en vivo Si estamos en el estudio Vamos a Te vamos a proyectar Como cantante gitano Que eso Es un talento oculto Que tenés Y nada Espero que puedan Comprar un pan dulce De contado Que es el chiste Del momento Nada boludo Ya está Hagamos el cierre Antes que me alargue Menos mal Menos mal Que no me gusta El pan dulce Lo bueno Es que Yo arranco el programa Y lo termino Y lo termino Siendo el gitano Pero vos lo terminás Siendo barrabás Entonces lo lindo Del año que viene Es que Arrancamos el programa De la misma manera Los dos Yo con mote Y vos con mote Barrabás Decimos barrabás Tony Y me parece que Llegó para quedarse Llegó para quedarse En febrero Te juego una apuesta Que nadie me va a decir Barrabás Y en febrero Me vas a pagar Un cajón de birra Ya Voy a enviar Voy a Soy el CM De maldición gitana En Instagram Y voy a poner A cada rato Mensajes subliminales Barrabás Barrabás Tony Me gusta Para el año que viene Que arranque Te dando un mensaje Subliminal Con barrabás Y haremos una Ya tengo pensada Cómo va a ser la canción Vamos a hacer una canción Bien pro Para el año que viene Vamos a renovar la apertura Y nada Vamos a volver Con todo Bueno Gente Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Por habernos aguantado Los invitamos a que se suscriban Nido Media va a seguir Compartiendo contenido Seguramente por el resto Del verano Nosotros volvemos En febrero Renovados Les agradecemos a todos Y bueno Nos vemos en febrero Esto fue Maldición Gitana Versión 2020 Feliz año para todos Un gran abrazo Chau